Yo no tengo sueño Lo que pide el cuerpo Le damos infierno Como Kim Kardashian Porazo, esperada Las baño en champaña Pásele pa'l baño En Halloween Vamos, nos alteramos Leña directa Los radios, alerta Pónganse bien, vergas Ah, ah, ah I don't wrote a plan Ah, ah, ah Saben cómo soy Ah, ah, ah Y yo con tiazón Ah, ah, ah Putaste a montón Fuck Así nomás nos vamos viejo Eleva con pachachito La vida Ascada Diamonds look alive Bet she notified This ain't no surprise G4, G5, oh my don't fly 23's all 45 Test me and it's gonna fly She want more of me, no más Ah, 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 start it from the bottom, now it's drop tops and a lot, yeah Ah, 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 first they love you, then they hate you, now it's gotta talk to my shit La casa de la casa, la madre me llama, vámonos pa'l antro Las traigo piñadas con pasamontañas, no sale mi cara Un cochinero les hago en el centro, me siento toreto Yo nunca me muero, estoy loco y es cierto, yo soy el infierno Ah, ah, nunca rola el plon, ah, ah, saben como soy Ah, ah, brillo el cartel son, ah, ah, putas de amonto Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.